Como ya muchos saben, este fin de semana, este día sábado, bueno el mes, el sábado pasado más bien, tuvimos la edición, la primera parte de Paranormal Order Cuarentena, o Orden Paranormal Cuarentena en español, y resulta que como ya muchos saben, esta primera parte fue en inglés, ¿no? Y yo sé que algunos de ustedes no pudieron ver porque no entendían todo, tal vez, oye, no solo por el idioma, sino también por el tema de estudio, tema de trabajo, mil y un cosas, y les tengo que informar que el video del directo, o más bien el directo completo, ya ha sido subido a la plataforma de YouTube, así es amigos, en el canal llamado Orden Paranormal, ¿no? Es un video que fue subido y hace unas juditas en un canal que cuenta con 390.000 suscriptores, así que ya saben, si quieren ir a ver el directo, si no lo vieron por otra razón o mil cosas más, vayan a verlo, y lo mejor de todo es que ahora lo pueden ver subtitulado al español, Sé que había mucha gente que no, pues, tal vez no entendía el mensaje que querían dar, la conversación y qué tal, y bueno, por lo menos ahora con subespañol, se va a entender un poco más, ¿no? Se va a entender un poco más, así que ya está. Pero bueno amigos, para no hacer muy corto este video, vamos a estar comentando porque ayer les dije que con esto de que Orden Paranormal 41 parte 2 iba a ser presencial, se van a reunir los chicos del QSMP otra vez, así que creo que vamos a estar comentando eso nuevamente, sin más que decir, comenzamos. Hace más de dos meses tuvimos el primer encuentro de los chicos del QSMP, como están viendo, pues, estuvieron IP, Retoiles, Baguera, Filsa, Forever, FitMC, y claro que sí, está ahora Minkwaggity, esto fue en Francia por la TwitchCon, y ahora este sábado, que vendría a ser día sábado 20, no, sábado 30, último día de este mes, tendremos el segundo encuentro de chicos del QSMP, gracias a la serie de Cellbit, Orden Paranormal, así es mi gente, Orden Paranormal ha abierto las puertas para que los streamers del QSMP nuevamente tengan otro encuentro, Cellbit, Quackity, Roger, Folis, Pac, y Paquera. Oye, y quién sabe, puede que alguno de los que estén ahí en Brasil también asista, no, quién sabe si por ahí se pasa Forever, o se pasa, eh, Mike, yo que sé, ya vamos a ver, vamos a ver, que aún es muy pronto, pero bueno, en este caso estaremos viendo también este hilo que dice lo siguiente. Un hilo de Orden Paranormal Cuarentena, alguno de los mejores momentos reunidos por nuestro equipo, para que puedas volverlos a verlos con nosotros. Vamos a ver, Benito, Jeffrey y Luis conociéndose. Ok, vamos al siguiente, dice. Mi nombre es Luis Miguel Kennedy, dice Luis. Y Cellbit dice, pusiste a Kennedy a tu nombre y no me lo dijiste? Roger dice, sí, fue una sorpresa. ¿Nombre? Mi nombre, mi nombre es Luis Miguel Kennedy ¿Puedes poner Kennedy en tu nombre y no me dijo? Sí, fue una sorpresa Ok, señor, gracias, puedes esperar en línea Ok Y, muy pronto ¿Puedes poner el nombre? Mi nombre es Luis Open tus manos, ¿por qué? ¿Por qué es eso? ¿Es que el test comenzó ya? No, estúpido, necesito ver si tengo armas Ok, deberías tratarme con un poco más respeto, pero ok, voy a hacer eso Abre tus manos A ver, vamos a la traducción Dice ¿Ya empezó la prueba? Do, estúpido Necesito comprobar si tienes armas Está bien Deberías tratarme con un poco más de respeto Pero eso es lo que voy a hacer ¿Qué dice aquí Roir? Mastermind, creo que, no sé dónde estoy Ah, eh, eh, Mastermind, I, I think I'm gone, I don't know where I am Oh, you're, I can't put you back, no worries, I'm here Oh, sh** Mastermind, mastermind You can call me GM, you can call me GM GM, 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 okay, okay Mastermind Ok, I think, ah, eh, Mastermind You feel You feel The tip of your fingers Tingling As this sensation of heat Spreads over Your arms And legs Taking up Over like your whole body As you slowly gather Your senses It is hard To breathe Inside this place And the sweat Drips Down your body What the hell, man What the hell You hear the sound Of heavy pipes And then You hear a little noise Coming from above Ouch Oh 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 Well, there's never needed to worry, friend Because you know how to encend the environment, eh? Let's see another clip a little bit longer, a ver... All these are short, eh? Let's see it i'm sorry girl yeah yeah but you don't know my friends and she like shows you oh yeah i think they are rats too they gotta know them yeah uh going back to me yeah like infected by the virus YOU FUCKER YOU'RE A TERRIBLE GAME MASTAR i just saw your little buddy uh brought a melee with strength okay i was moving i was moving him out of the way wow 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 what is happening oh shit uh uh stop fucking crying bitch you need to fucking get it together you need to stop fucking crying bitch you need to fucking you need to fucking what happened to Fully there? you need to fuck what happened to him? let's continue let's continue how do you always hide your character? and he says calm down it's dark you can't see me how do you always delete your character? i don't know this shh shh you'd be doing me a big fucking favor oh really? uh listen we're good to get out of here if you want i'm the realest one let's see let's see clips he says benito i would never hire you i would never hire you pixero i would never hire you for anything that's crazy look but we made it look at us i feel like we were quite the duo back there 29 yeah how much? how much? how much? look at you what the fuck? 29 holy shit okay yeah yeah i'm pretty good with computers uh okay okay damn uh let me get to diego wait to me? yeah i don't want to say more you have to have it is this wallace? what is this? no that's not wallace i don't know what that is i throw this to Liz oh no what the fuck is this? i throw it to uh to Lucy boom oh oh my god i throw it to little brat uh wait she she picks it up what is it's ugly okay i take it back slowly like that sorry sorry i panicked little brat okay i just instantly toss it to that's what is really? i can't say we're gonna do it? what? it's gonna lay it on you uh your dad is you're never what can i say and but i'm gonna be nice to you what? his body is right outside no! no! what are you talking about? what are you talking about? what are you talking about? she pushes you and she starts to run hey hey for the people who are lost don't worry because I imagine that in a little bit they will upload the video to the main channel of Selvitt but with super Spanish so that people who don't speak English understand their respective languages now now i'm over don't forget to subscribe leave a like and comment it's completely gratis it's absolutely nothing that's all and we will be commenting on Saturday the meeting of the guys with the QSMP on Saturday